Hermanos, muy buenas tardes. Tengo prácticamente las 5 de la tarde con... Ya, las 5 de la tarde. O sea, faltan solamente segundos para hacer las 5 de la tarde aquí desde California. Y bueno, el tema de hoy que quisiera hablar con ustedes es referente al concilio de Nicea. Es un tema muy importante. Del punto de vista doctrinal, que tiene que ver con nuestra creencia, nuestra fe ortodoxa en Jesucristo. Así que voy a hablar de esto. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la cristología. Tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Así que vamos a hacer una oración antes de seguir. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros, Señor. Y que esta hora sea de mucha ayuda y conocimiento en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea. Fue el primer concilio ecuménico a nivel mundial, diríamos, después del concilio de Jerusalén. Que la Biblia registra en el libro de los hechos. El que sigue es este concilio. El concilio de Nicea en el año 325. Recuerde, es muy importante. Esto es historia de la iglesia porque de aquí justamente sale lo que nosotros creemos acerca de Cristo. El concilio de Nicea en el año 325. Ok. Si alguien le pregunta a usted, define a mí a Dios. Bueno, no le va a decir, bueno, Diosito lindo. No. Esa es la expresión popular de los pueblos, no Diosito. Pero, ¿quién es ese Diosito? ¿Quién es ese Dios? Bueno, tenemos que saber. Eso se definió al principio de los siglos. O sea, la fe cristiana no nace hace 100 años, que viene de los Estados Unidos, con evangélicos o sectas pentecostales. De ahí no nace. Ok. Si alguien cree que de ahí nace, está totalmente equivocado, está perdiendo su tiempo. Es una fe que tiene ya 2000 años de existencia. Entonces tenemos que ir realmente a los orígenes. ¿No? Es como usted. Si yo le digo a usted, ok, ¿cuándo nació? Hace una hora nací. Oiga, ¿cómo que hace una hora nací? Usted tiene más de 30 años. Bueno, sí. De todas maneras, nací hace una hora. O sea, se imagina, usted niega todos los años que ha nacido. Y dice que usted nació hace un momento. Bueno, mucha gente cree eso. Cree que el cristianismo nació con ellos. Hace 100 años en los Estados Unidos. Y de ahí viene aquí. Y se olvida que el cristianismo ha existido por más de 1900 años. Y Dios ha estado siempre trayendo, expandiendo su reino por esos 1900 años. Siempre ha sido así. Ahora, cuando dentro de estos grupos también existen grupos heréticos, ¿no? Sectas heréticas que niegan la naturaleza de Cristo. Como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas sectas norteamericanas que vienen a México, Centro y Sudamérica a finales del siglo XIX. Entonces, muchos cansados del catolicismo, cansados de esto, de esto, de esto. Se impresionan cuando ven a mormones y a testigos y a evangélicos, se impresionan y dejan la religión católica y se meten con ellos, pensando que eso es el conocer a Cristo. El problema está en que estas sectas realmente desconocen todo lo que es historia. Rechazan todo la doctrina ortodoxa y no saben el origen. Bueno, vamos a tocar el primer concilio importantísimo. Importante. Eso tiene que saberlo. O sea, en serio. En serio. El primer concilio de Nicea, bueno, se lleva a cabo en el año 325 en la ciudad de Nicea. El concilio llamó a todos los obispos de la iglesia cristiana de ese entonces. Los cuales produjeron una declaración significante de la doctrina cristiana. Escuchen eso. Escríbalo. Produjo, produjo, escríbalo, una declaración significante de la doctrina cristiana. Se llama el credo de Nicea o el credo Niceno. Ustedes pueden hacer Google, ya que Google es el milagro de la Internet. Y ponen ahí, credo de Nicea o credo Niceno. Guárdenlo. Porque esa es la base de nuestra cristología. ¿Ok? En serio. Por eso es que estoy tomando mi tiempo para enseñarles. Esa es la base de nuestra cristología. Grupos heréticos niegan eso. Pero son grupos heréticos. O sea, ni siquiera prestarles atención. Y esa es la razón por la cual hicieron este credo de Niceno. Justamente para pelear contra los grupos heréticos. Era para clarificar en particular si Jesús era de la misma sustancia de Dios. O sea, homousia. Ahora, estos son términos griegos. Que tal vez usted nunca los escuchó en su vida. Pero ¿sabe qué? Como siempre digo. El español de España sin más del 50% está hecho de palabras griegas. Nosotros lo hablamos y no sabemos. Creemos que es de España o de castellano. Pero no, no es. Farmacia no es español. Es griego. ¿Ok? Ya saben. Entonces cuando su mamá les dice vayan a la farmacia. Su mamá sin saber está hablando griego. ¿Ok? Así que usted si quiere le dice mamá estás hablando en griego. Pero te entiendo qué significa farmacia. Porque farmacia es griego. Bueno, otra palabra griego es la homousia. ¿Qué significa homousia? Son dos palabras compuestas. Homo significa igual. De donde viene por eso la palabra homosexual. O sea, del mismo sexo. ¿No? Y housia que significa sustancia. 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 O sea, homousia de la misma sustancia. Entonces, era para ver si Dios el Padre es de la misma sustancia o no del Hijo. El santo Alejandro de Alejandría y el gran Atanasio. ¿No? Ellos se pusieron de acuerdo para defender la cristología en contra del presbítero. Presbítero. Escuche bien. Presbítero. Llamado Arrio. Sí, era un presbítero de iglesia llamado Arrio. Muy famoso. Arrio. Era presbítero. ¿No? Y el concilio se reunió para eso. ¿No? El concilio fue llevado a cabo por una orden imperial. Por el gran Constantino. Primero. ¿No? El emperador Constantino. Al ver de que se peleaban los cristianos de esa época. Entonces, él dijo. Bueno. ¿Cómo es eso que los cristianos se van a pelear? Acaban de salir de la persecución que duró 300 años. Y yo espero ver a los cristianos unidos, en amor, dándose la mano, abrazos, hermanos. Pero lo primero que encuentro, dice Constantino, es que se están peleando. No, no, no. Eso no puede ser. Tenemos que aclarar este asunto. Yo no quiero que haya división. Así que llama al primer concilio ecuménico en Nicea. Porque él quería resolver totalmente las diferencias cristológicas. Y así su imperio esté consolidado y que se convierta un imperio poderoso. Ahora, este evento es significativo, trascendental. Porque fue el primer concilio para traer un consenso en la iglesia. A través de los representantes importantes del cristianismo en ese tiempo. Ahora, Constantino fue saludado. Él entró con todo su ropaje imperial. Todos los obispos que estaban ahí le dieron la bienvenida. Oiga, es el emperador del imperio romano. ¿Qué se puede esperar del emperador del imperio romano? Todo el mundo se levantó, le dio la bienvenida a Constantino con su vestimenta real de emperador. Impresionó a todos. No, de veras. Si alguien hubiera estado en ese momento, no sé, para tomar tal vez, no sé, una foto con un celular. Hubiera sido bonito tenerlo, ¿no? Aquí, pero la tecnología en ese tiempo no estaba todavía avanzada como lo es ahora. O sea, nadie tomó foto. Pero los vieron. Y uno se puede imaginar. Hay dibujos, pinturas, donde más o menos ellos se pueden imaginar, deducir. Más o menos pasado en esa época el ropaje, cómo entró, cómo estuvo vestido. Y es impresionante. Eusebio habla de eso. Es impresionante. Créame, me hubiera gustado viajar en ese entonces. Solamente para mirar, no para quedarme. No para quedarme, solamente para mirar eso. Ok, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos al final establecen el credo niceno. Credo viene de la palabra creer, la fe de los cristianos. Entonces, los cristianos ortodoxos. Fue, bueno, ya dije, en el año 325. Y era para investigar un problema teológico que el presbítero Arrio había traído a la iglesia desde entonces. Muchos de los obispos, las enseñanzas del presbítero Arrio eran heréticas y peligrosas para la salvación de las almas. En enero, perdón, no, en el verano de 325, los obispos de todas las provincias se les llamó para asistir a Nicea en lo que es hoy día Turquía. Hoy en día Turquía es una nación musulmana. Esa es la razón por la cual, de los cinco patriarcados que estaba Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Cuando entran los musulmanes, ellos arrasan con Jerusalén, arrasan con Siria, arrasan con Calcedonia en Aljandría y arrasan con Constantinopla. ¿Qué patriarcado quedó? Roma. Fíjese, cinco papas, el papa de Jerusalén, el papa de Siria, el papa de Calcedonia, el papa de Constantinopla y el papa de Roma. Jerusalén para el año 300 ya no era fuerza, absolutamente nada. Siria y Alejandría competían. Constantinopla no era fuerza. Pero cuando entran los musulmanes, arrasan con cuatro, queda una y es Roma. Eso explica por qué Roma entonces viene a ser parte o a tomar una posición suprema sobre todas las iglesias. Pero eso es un tema más aparte en cuanto a la historia. Así que papa no es que papa que lo inventó. No, papa es una forma de decir papá. Es como formal es padre, ¿no? Padre. Pero uno de niño, papá. No, papá. Así que papa significa patriarca. Es una forma de respeto. Papá. ¿Ok? Muchos no saben eso. Así que papa no es que prerrogativa de él. No. Habían cinco papas que eran patriarcas. Y de ahí se vino la palabra patriarca. De padre. Patre. ¿De dónde vino la palabra padre? No es español de España. Es latín. Se dan cuenta que nuestro español no es español. Es una combinación. Es una ensalada. ¿No? Es una ensalada. Así que patri. Patri. Es padre. De dónde viene la palabra padre. Patria. ¿Qué patria eres tú? Oh, mi patria es México. O sea, tu padre es México. Lo que está diciendo. Porque ahí naciste. Eso es lo que está diciendo. Y es increíble porque combinan la palabra madre patria. Pero madre es femenino. Y patria es masculino. ¿No? Así dicen. ¿Cuál es tu madre patria? Ok. Es una contradicción. Porque o es madre o es padre. Pero no puede ser los dos. Pero así se dice. Porque en esa patria uno nace. O sea, que es nuestra madre y nuestro padre. O sea, es una cosa. Pero así es. Así que ya saben el origen, la etimología de las palabras. En fin. Sigamos con esto del concilio. De Nicea. ¿No? Entonces, más o menos unos 200. Más de 300 obispos. Escuche bien. Más de 300 obispos atendieron al concilio de Nicea. Oiga, los mejores obispos de ese tiempo. Por eso le digo. Me gustaría viajar en mi mente. Viaje espacial. En el año 325. Para mirar a todos esos 300 obispos. Es increíble. Increíble ver 300 obispos. De cada región del imperio. Pero Gran Bretaña no fue. Fue el primer concilio en la historia. Después del concilio de Jerusalén. ¿No? Ahí se establecieron las condiciones ahí. En cuanto a lo que tiene que ver la doctrina de la cristología. ¿No? Ahora. Se había invitado originalmente a 1800 obispos. Ahora, esto es increíble. Mire. Mire cómo creció la iglesia. 1800 obispos. 1800 obispos. Me hubiera gustado ser uno de esos obispos allá. Para que me inviten. Sin embargo. ¿No? Eran de esos 1800 obispos. Mil obispos eran del este. Y 800 del oeste. ¿No? Pero. Según el historiador Eusebio de Cesarea. ¿No? De ahí viene mi nombre. César. Sí. Porque Cesarea se dio en base al nombre de los emperadores romanos. Julio César. Augusto César. Tiberio César. Etcétera. 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 ¿No? Entonces se llama así Eusebio de Cesarea. ¿No? Contó. Dice él más o menos unos 250 a 300 obispos. Atanasio de Alejandría. ¿No? De Egipto. Contó más de 300. Eustaquio de Antioquía. Contó 260. ¿Se dan cuenta de estos nombres? Atanasio. Eusebio. ¿No? Eustaquio. Así que si usted conoce a alguien que se llama Eustaquio. O Eusebio. Atanasio. Dígale. Tu nombre es griego. Él no va a saber nada. Tal vez pensar que usted le está insultando. Pero no. Es que es el origen de los nombres en español. No es español. Es griego. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Todos los tres estuvieron presentes en el concilio. También estuvo Sócrates. Pero no el filósofo. Era otro Sócrates cristiano. ¿No? Él pone más de 300. Está también Hilario. ¿Se dan cuenta de Hilario? Otro nombre. ¿No? Yo conocí un amigo cuyo tío era Hilario. ¿Pero qué Hilario es? Es griego. Claro. No está aquí. Si no, yo le diría. Dile a tu tío que su nombre es griego. Está también Jerónimo. Jerónimo. Eso no es español. ¿Se dan cuenta? Y Rufino. ¿No? Rufino. Y también hay en español le ponen. ¿Se dan cuenta que en español les gusta poner a la gente nombre que no es hispano? Rufino. Rufino. Eustaquio. Jerónimo. Hilario. Sócrates. Eustaquio. Atanasio. Eusebio. Etcétera. 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 Y etcétera. ¿No? Así que, ya saben, la gran mayoría de nombres en español no es de España. Sigamos. Entonces, la participación de los obispos, ¿no? Vinieron, dejaron su sede episcopal y vinieron a Nicea. ¿No? Y algo muy importante que este concilio se da a cabo. Porque había terminado la persecución imperial. Y la persecución imperial terminó en febrero del año 313 con el gran edicto de Milán, ¿no? Por los emperadores Constantino y Licinio. El edicto de Milán es muy importante, ¿no? Año 313. Si alguien le pregunta a usted, oiga, ¿qué año terminó la persecución de los cristianos en Roma? Año 313. Esa es historia. 313. En el edicto de Milán, ¿no? Entonces, eh... Habían tres patriarcados en ese entonces. Había el patriarcado, el patriarca Alexander de Alejandría, que está en Egipto. Eustatios de Antioquía, que está en Siria. ¿No? Y Macario de Jerusalén. Macario, otro nombre también en español. ¿No? Yo conocí varias personas. ¿Cómo está señor Macario? Él no sabe, pero es griego. ¿Ok? Ya sabe, griego. Entonces, Macario de Jerusalén. Entonces, los tres patriarcas, o los tres papas, como usted quiera llamarlo, asistieron ahí. No estaba el patriarca de Roma. O sea, el papa de Roma no estaba. Muchos de los que estaban ahí reunidos eran, por ejemplo, Pafunitius, Potamón, Pablo, ¿no? Y muchos se reunieron ahí, que tenían algo bien importante. Cuando se reúnen en Nisea, como ya había pasado la persecución, que era brutal, como 300 años. Los sobrevivientes de la persecución se presentaron, ¿no? Se pararon, ¿no? Y en sus marcas demostraron las marcas de la persecución. Se levantaron la camisa, enseñaron sus espaldas con todas las marcas de los latigazos. Habían otros que fueron sin manos, porque durante la persecución les cortaban las manos. Pero sobrevivían. Entonces, unos iban mancos, prácticamente sin manos. Y hacían testimonio, ¿no? Levantaban así los brazos, testimonio de que fueron perseguidos y torturados. Otros ciegos, porque les quemaban la vista con hierro rojo, al rojo vivo. Les quemaban la vista y se quedaron ciegos. Otros sin orejas, otros sin narices, otros cojos. O sea, los sobrevivientes, prácticamente, eran un testimonio de la brutalidad de la persecución. Y estaban ahí, como testimonio vivo de lo que significaba ser cristiano en ese momento. Era increíble. ¿Ok? Entonces, ellos se levantan y, bueno, como testimonio, hablaban también en latín. Provincias de latín fueron enviados cinco representantes. Marcos de Calabria, de Italia, Cecilian de Cartago, Osío de Córdoba, de la España, de donde se desarrolla España, y Nicasio de John von Gaul. Ahora, la España, hablaban español, pero no el español que hablamos. O sea, que si viene alguien de España, si resucita de alguien de ese tiempo, créame, no le vamos a entender nada. Mira, porque el español de ese tiempo no era el español de ahora. Así que, ni piense que le va a contar y usted le va a entender. Absolutamente nada. Bien. Así que, también Arrio tenía a los que le apoyaban. Estaba ahí, por ejemplo, Segundo, de Ptolomea. Estaba Teonio, de Marmarica. Estaba Sifíos, de Dates. Y también estaba Pentápolis. Otros que le ayudaron fueron otro Eusebio, de Nicomedia. Ahora, el nombre Eusebio era muy popular en ese tiempo. El nombre Eusebio era muy popular en ese tiempo. Estaba también Eusebio de Cesarea. Estaba Paulino de Tiros. Estaba Actios de Lidia. Estaba Menofantus de Éfesos. Y estaba Teonus de Nicaea. Y así un montón de nombres. Créame. Créame. La abuela de ustedes, cuando le pusieron un nombre, pensaron en los santos católicos romanos, que eran griegos y latinos. Así que, si usted tiene un nombre parecido a esto, dele gracias a su abuelita. Porque ella, católica, de hueso colorado, se lo puso a usted así. Pero sigamos. Entonces, ¿cuál era la agenda? La agenda era el problema de Arriano. Porque Arriano, el obispo, tenía un problema con la cristología. Luego hablaron sobre el sisma que había hecho Melesiano. Hablaron sobre cómo definir la relación entre el padre y el hijo. El bautismo de los heréticos, porque se estaban bautizando heréticos. ¿Era válido o no? ¿Qué pasa con ese bautismo de alguien que se bautice y se vuelve herético? ¿Es válido o no es válido? En fin. Bueno, entonces se abre el 20 de mayo del 325. Se abre el concilio. En el palacio se discute. La pregunta de Arrio. Habían 22 obispos que estaban con Arrio. Mire, 22 obispos arrianos que estaban con Arrio. Apoyándole, ¿no? Y se leían textos de la escritura apoyando la posición de Arrio. Y también la posición del concilio. Recuerde que de la decisión de lo que se tomaba, la cristología iba a prevalecer en nosotros. Era muy importante esto. Este problema de la cristología empezó con Arriano. En Egipto, en Alejandría. Y sus seguidores. En donde... Dice aquí, a ver... O sea, entre los seguidores de Arriano y los seguidores de Alejandro, de Alejandría. ¿Ok? Alejandro, ¿no? El obispo Alejandro y sus seguidores creían que el hijo y el padre son de la misma sustancia. O sea, homo usía. Ya expliqué lo que es homo usía. La misma sustancia. ¿Ok? Y era coeterno con el padre. O sea, no fue creado. Los Arriano y sus obispos creyeron que en realidad el padre y el hijo son diferentes. ¿Ok? Aunque, si bien es cierto, Jesús era un hombre perfecto. ¿No? Era solamente una creación. No era eterno. ¿No? Pero... Pero hay otro grupo, tercero. Eran menos. Pero todavía hay gente que cree hasta ahora. Fíjense. Que decían, bueno, no es igual al padre. Pero tampoco es diferente al padre. Dice, se parecen al padre. Fíjense. Ok. Vamos a explicar. El grupo de Alejandro, de Alejandría, decía, el padre y el hijo son de la misma sustancia. O homo usía. Arriano decía... No. Y eran eternos. Arriano decía, no, no. No son de la misma sustancia. Y además el hijo fue creado. Bueno. Pero había una tercera posición. Decía, bueno, ni son iguales. Ni son diferentes. Se parecen. O sea, este quería estar ni con uno ni con otro. O sea, bueno, ni este estaba feliz con la tercera posición. Ni el otro tampoco. Porque decían, no, no. ¿Cómo que se parece? No es. Y el otro decía, no, no, no. ¿Cómo que se parece? Son. O sea, que el tercero, no sé por qué razón entró. Porque no ayudó en nada absolutamente. Confundió más. No. Entonces, todo el concilio se dedicó a debatir qué significa nacer. O ser creado. O ser engendrado. Entonces, prácticamente debatieron en esos términos. ¿El hijo fue creado? O fue engendrado. Ahora, otra cosa. No es igual nacer y engendrar. Porque ellos decían, bueno, si nació. Entonces, ¿nació engendrado de quién? Esa es otra pregunta. ¿Fue del hombre? ¿Fue de Dios? Y si es de Dios, es eterno. Pero fue engendrado. Entonces, tuvo una creación. ¿Qué significa nacer? ¿Y qué significa creado? Porque si fue creado, entonces no puede nacer. Porque nada de lo que se crea, nace. O sea, ¿se dan cuenta el debate entre esa terminología? No era fácil. ¿Por eso qué? Es muy importante. Me hubiera gustado estar ahí, como vuelvo a decir, y mirar. Claro, no hubiera entendido nada porque no sé griego. El griego que ellos estaban hablando. Ariano vio esto de la siguiente manera. Los seguidores de Alejandro estaban en contra de lo que Ariano o Arrio estaba hablando. Por si acaso, la palabra o hay un nombre, Ariano o Ariana, viene de Arrio. Si usted conoce a alguien que es Ariano o Ariana, dígale, tu nombre viene de Arrio. Del obispo de Alejandría. En fin, bueno, entonces, discutieron mucho lo que tiene que ver con la palabra ousia, que es esencia. Hipóstasis, que es sustancia. Y naturaleza, que es physis. Y la persona, que es prosopón. La palabra persona, prácticamente, no es español tampoco. Viene del griego prosopón, que es una evolución. Es una palabra mal hablada, que viene de la palabra prosopón. Se dan cuenta que, inclusive, nuestro castellano no es castellano. Es griego mal hablado, latín mal hablado. Así que no hay que sentirnos orgullosos, porque no es original. Pero ese es otro punto. ¿Qué más? ¿Qué? Entonces, los que creían que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, o mousian, creían que, si seguimos lo que dice Arrio, era prácticamente destruir la divinidad. Y hacer del Hijo diferente al Padre. En contra de lo que enseñan las Escrituras. Porque Juan 10.30 dice, el Padre y yo somos uno. Los arrianos, por otro lado, ellos refutaron, creían que Dios, el Padre, creó al Hijo. Que Él es una emanación del Padre. Y, por lo tanto, es menos que el Padre. Lo mismo que creen los testigos de Jehová. En que el Padre es eterno, pero el Hijo es un ser creado. Y, por lo tanto, no es eterno. Lo mismo que creen los testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Esa es la herejía. Entonces, los arrianos apelaron también a la Escritura. O sea, no crean que se quedaron ahí nomás hablando. El texto de ellos es Juan 14.28, que dice, el Padre es más grande que yo. O el Padre es mayor que yo. Ese es el texto que usaron. Y el mismo texto que usan los testigos de Jehová. Los del partido de la Homo Housians. Que se basan en Juan 10.30, que dice, el Padre y yo somos uno. Contraatacaron a los serrianos. Al argumento. Diciendo que el Padre, la paternidad del Padre, así como todos sus atributos, es eterno. Ahora, escuche bien la lógica. La paternidad del Padre es eterno. Ok, mire. Yo quiero que me siga el argumento. La paternidad del Padre es eterno. O sea, en otras palabras, ¿alguien no puede ser padre? Si no tiene hijo. Lógico. Si usted no tiene hijo, no es padre. Hay un momento en la vida del hombre en donde, bueno, se casa, tiene hijos. En el momento que nace, dice, oh, ya eres padre. Así dice, oh, ya eres padre. Antes no lo era. Entonces, el argumento era, el Padre siempre fue paternal. Lo cual implica siempre tuvo un hijo. ¿Entiende el argumento? Si se dice que el Padre siempre fue eterno y fue eternal, entonces, por implicatura, el hijo que tenga, también fue eterno. Claro. Porque se está diciendo que fue padre eterno. Y si es eterno, bueno, el hijo tiene que ser eterno. Porque si se dice, bueno, antes no era padre, ahora sí. Bueno, entonces, lo que está diciendo es que hubo un tiempo en la historia de Dios que no fue padre y en un tiempo que fue padre el nacimiento de Jesús. Pero cuando se dice padre eterno, entonces implica que su hijo es eterno. O sea, es imposible decir, bueno, él es padre, pero su hijo nació después. Entonces, no fue padre antes. Porque padre empieza en el momento que el hijo nace. Y si se dice que Dios es padre eterno, por lógica, por lógica, el hijo también es eterno. En otras palabras, no es creado. Y ese es el gran argumento que tuvo aquí en Nicea. Por lo tanto, el padre siempre fue padre y el hijo, por lo tanto, por implicatura, por lógica, siempre existió con el padre. Una refutación fulminante a los arrianos. Entonces, el concilio termina declarando que el padre y el hijo son de la misma sustancia, usía, son coeternos. Basándose la declaración en la fórmula que tradicional cristiana en la creencia dada desde los apóstoles. La creencia fue expresada en el credo de Inferno. Ahora, un asunto muy importante. Cuando Arrio se revela, es porque ya existía la creencia que el padre y el hijo eran coeternos y de la misma sustancia. De lo contrario, no se hubiera revelado. O sea, ya existía la creencia y la doctrina en la Trinidad. Ya existía padre de la misma sustancia que el hijo, coeternos. O sea, era imposible decir, bueno, él es padre, pero Jesús no nacía. Entonces, no fue padre. ¿No? Imagina que a usted, a un hombre que no tiene hijos, que le digan, hola, papá. Pues, papá, yo no tengo hijos. Es la reacción lógica. Porque a mí me dice, papá, yo no tengo hijos. Tanto entender que uno es padre cuando tiene un hijo. Bueno, si se dice a Dios que él es padre eterno, entonces, por lógica, su hijo también es eterno. Ya no hay más argumento. ¿Cuál es el credo niceno que ellos formularon? Lo voy a leer para que se den cuenta cómo al final termina diciendo. Dice así, creo, no, en un solo Dios. El Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un Señor Jesucristo. El unigénito Hijo de Dios. Nacido del Padre antes de todas las edades. Dios de Dios. Luz de luz. Verdadero Dios. Engendrado, pero no creado. Escuche bien esto. Engendrado, pero no creado. ¿Por qué? Porque muchos tenían la idea de que, dice, si nació o venga entrado es porque fue creado. Pero no. Una cosa es ser engendrado y una cosa es ser creado. Y dice, cos sustancial del Padre. O Mousías. La misma sustancia. O Mousías. O Mousías. ¿Se dan cuenta de la doctrina? ¿Cómo encaja de una forma tan, diríamos, exacta, sin necesidad de forzar? Clarita. Clarita. De una forma suave. Toda la doctrina está encajada. Y por el Espíritu Santo que se encarnó, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Esa es la kenosis. Y eso se ve exactamente en Juan capítulo 1. Vamos a ver qué dice Juan. Para que se den cuenta de que en el concilio estos 800 obispos conocían la Biblia en griego. En el principio del verbo. O sea, el verbo, el logos, es Jesús. El logos era con Dios. La misma sustancia. La misma sustancia. O Mousías. Y el verbo era Dios. Divino. Divino. Ahí está. Divinidad. El logos divino. No está hablando del Padre. Está hablando del logos. ¿Y qué dice más adelante? Y aquel logos fue hecho carne. La kenosis. Y habituó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús. Nace. De una mujer. Y en filipenses. Pablo. Explica. De una forma. Más teológica. La kenosis. ¿No? Dice. Estando en la forma de Dios. Divino. No estimó que es igual a Dios. O sea, él no dijo. Bueno, yo soy como Dios. Igual. Homo. Como algo decir. Bueno, pues como soy Dios. No voy a. Dejar mi gloria. Dijo. Sino que se despojó a sí mismo. Kenosis. Se vació. Ahí está. Tomando la forma de un esclavo. Se hizo semejante a los hombres. O mo usía. Con la humanidad. Y estando en la condición de hombre. Dios se hizo hombre. Dios no dejó su divinidad. Pero se hizo hombre. No dejó su divinidad. Pero se hizo hombre. Muy bien. Y eso es exactamente. Lo que. Lo que dicen los. Los evangelios. Eso está justamente aquí. A ver. Está en Lucas. Lucas capítulo 1. Porque solamente los evangelios narran esto. Cuando dice. ¿Por qué me concede esto? Dijo Elizabeth. Que la madre. De. Mi curios. Venga a mí. Curios título de señor. Que se le da solamente a Dios. O sea. Está diciendo. La madre. De mi Dios. Venga a mí. O sea. Si es la madre de Dios. De Elizabeth. También. Es la madre. De. María. Perdón. Si es. El. Dice. La madre. De mi señor. Si es el señor. De Elizabeth. También es el señor. De María. Pero dice. Madre. Y esa madre. Es Elizabeth. Es María. Por lo tanto. María. Es la madre. Del señor. Ahí dice. Mi señor. Y quién es el señor. Es Dios. Como consecuencia. Teológicamente. Y escrituralmente. Se puede decir. Y concluir. Que María. Es la madre de. De Dios. O sea. La teo. Dios. Tocos. Que viene de la palabra. Tixi. Que significa. Traer. Llevar. A Dios. Y cómo se lleva a Dios. En el vientre. Madre de Dios. No del padre. Ni de la trinidad. Como decía Nestorio. Sino tal como lo dijeron. Los más de ochocientos obispos. En Nicea. En Lobos. Hecho carne. O Mousías. En la kenosis. Y que en ese momento. Entonces ellos. En unión. La divinidad. La divinidad. Con la humanidad. La hipóstasis. Crean. Lo que nosotros llamamos. Y la Biblia dice. Dios. Hombre. Dios. Hombre. Jesús. Así que. Este es el credo. Ni seno histórico. Que nosotros creemos. Y que. Es parte de nuestra teología cristológica. Espero que esto les haya ayudado. En gran manera. Y vamos a seguir más adelante. Desarrollando estos términos teológicos. Gracias. La gracia de Dios con ustedes. Desarrollando estos términos. Gracias.